¡Hola Nicolobers! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Marino y esto es Nicolás M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Chiquitos Nicolobers! El día de hoy, la verdad es que ya estamos en Semana Santa. No sé cómo sea en sus países, pero eso quiere decir que acá técnicamente tengo como una pequeña semana de vacaciones, lo que significa que me voy a adelantar con las reacciones. Y hablando de reacciones, el día de ayer, el guapísimo de Shawn fucking Mendes sacó no una, sino dos canciones, así que vamos a reaccionar. ¡Un súper saludo a la preciosa Leslie Jiménez que me pide esta reacción ayer en el video de botones! ¡Aquí está guapa! Para Jennifer Cuadro que también me pide esta reacción, Jennifer, me fascina tu foto, te mando un súper besito. Para Facundo Medina, Facu, tú eres un súper rico lover, me encantas y lo sabes. Para María Gabriela Suárez, preciosa, deberías poner foto, me encanta cuando ustedes ponen foto porque puedo ver lo bellos que son, en serio, soy como, ¡ah, me encanta esta foto! O sea, hay unas que me matan y unas que, mmm, son súper artísticas. Para Little Monster Honey, pausa, necesito saber tu nombre porque te acabo de saludar y también le comentaste a María Gabriela que por favor también hiciera esta reacción a Shawn. Y para Julieta Claret, que escribió por dos en la petición de esta reacción, Julieta, aquí vamos. Por último para la preciosa de Kare, así, K-A-R-E, que me dijo que me adoraba, cariño, te adoro mucho más y gracias por ser la primera en ayer comentar el video de Botonet. ¡Amo el color que estaba detrás de eso! Tengo que aceptarlo, me encanta mucho, mucho, mucho. Ok, honey. Y, o sea, Shawn Mendes me empieza dando como un pre súper romántico, súper piano, bla, bla, bla. De hecho, me remitió mucho a 50 sombras de Grey y luego me empieza con esta voz sensual. O sea, oh my gosh, ¿quieres que tenga un orgasmo ya mismo? La voz de este hombre, aunque no sé, se la escucha acá como un poco parecida a la de Justin Timberlake y Justin Timberlake no me cae muy bien que digamos Shawn Mendes y por obvias razones. ¡Ah, ok! O sea, con lo que empezó era el coro. ¿Sabes? No me molesta, bebé. ¡Ah, ok! O sea, ¿se imaginan esta canción que el aún no se la cante como al oídito? Él dice, I can get you out of my mind. O sea, no puedo sacarte de mi mente, Dios mío. Literalmente, acá insertan el meme de la cascada. Let's get lost, ¿en dónde? ¿Por qué mis vecinos en serio me van a dar tanto? Ya. ¿Por qué es tan romántico, Dios? ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Come through, baby! ¡Oh, come with me! Y ya está. Y ya está. ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz con la voz de Sam Smith o Fui Solo Yo? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? ¿Ustedes también le acaban de escuchar un cierto parecido a su voz? y me gusta obviamente físicamente, es extraño porque él es súper lampiño y pues a mí ustedes saben que me gustan peluditos, barbuditos pero Dios mío, o sea, la anterior me pareció muy divertida, muy divertida y esta es como más, o sea, ya quiero que saque el video de esta, Jesúsito Dios mío, ya tiene que sacarlo además, ¿cómo son los álbumes de Shawn Mendes? nunca he escuchado uno y no sé por qué estoy hablando así déjame pasar por allá abajo de estas dos canciones de Lost in Japan a In My Blood ¿cuál es tu favorita y cuál crees que, Dios mío, tiene que sacarle video ya? la está perdiendo como single, está perdiendo su número uno porque la necesita promocionar as soon as possible, tan pronto como sea posible soy Nicolás y me quieren todos, 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 todos mis redes sociales chicos, ya saben que pueden seguirme por allá para estar mucho más cerquita y para que me recomienden música, bebés y para que interactúen conmigo y para que me hablen y para que todo ¡Los amo Nicolobers! hasta la próxima